¿Qué tal chicos? Soy el profesor Luis. Estamos acá en la clase de aritmética para los alumnos de sexto grado de primaria. Y vamos a hablar de este tema, multiplicación y división en Z2, ¿no? En el conjunto Z. Hicimos la primera parte, ahora vamos a desarrollar la segunda parte de la multiplicación y división. ¿Qué se hizo? Ejercicios para cada uno de nosotros, ¿no? Que nos va a ayudar mucho en el desarrollo, dice aquí, vamos a acordarnos. Reglas fundamentales, ¿no? Acuérdate, cuando es multiplicación y división, tiene la misma regla, ¿no? Cuando tienen signos iguales y están multiplicando, dividiendo, es siempre positivo. Si son signos diferentes y se multiplican o se dividen, sale negativo. Profe, ¿y se multiplica normal? Claro, multiplican las cantidades de forma normal, como lo sabes en los números naturales. Solamente lo que cambia es el signo. Vamos a ver aquí. Voy a preguntar y solamente una vez más a responder, ¿ya? Dice, colora los triángulos de color rojo los productos positivos y de color azul los productos negativos. Pero para eso, vamos a desarrollar, ¿ya? Más 4 menos 25. ¿Cuánto nos sale ahí? Más 1. Más 1. ¿Cómo que más 1? Cuando esté paréntesis. Más 1. Más 1. Más 1. Más 1. 20. Menos 20. Menos 20. Oye, no te confundas, ¿ya? Cuando hay paréntesis, cuando hay un puntito o una X, ¿qué significa? Multiplicación, ¿ya? No te confundas, ¿ya? Multiplicación. Eso yo te expliqué al inicio. Ahí va. Listo. Acá, menos 10 entre menos 2. Más 5. Más 5. Más 5. Más 5. Más 5. Excelente. Menos 8 por 4. Menos 32. Menos 32. Menos 32. Excelente. Muy bien. 20 entre más 4. Más 5. 5. Más 5. Muy bien. Más 5. Acuérdate, cuando no hay signo, significa que se sobreentiende que es positivo. Menos 3 por 3. Menos 18. Menos 18. Menos 18. Y finalmente, menos 7 más 13. Menos 91. Menos 36. Menos 91. Muy bien. Menos 91. Menos 91. Entonces, lo que tienen, la hojita, ya sabes lo que tienes que hacer. Coloreas, lo vas a colorear, los triangulitos de color rojo, los positivos que te salieron, los menos 100. Yo lo pinté, profesor. Y de color azul, los negativos. Pero tienes que poner el desarrollo. Si lo has pintado, excelente. Pone la respuesta si ya después lo pintas tú. Listo. Pasamos al siguiente. Ajá. Vamos a desarrollar una operación combinada con signos. Ajá. Utilizando las leyes, ¿no? Que hemos aprendido. A ver. Pero siempre acordándote que en una operación combinada, cumpliendo las siguientes reglas. Vamos aquí. Ya tengo el ejercicio A. Primero siempre se desarrolla la paréntesis. Mira, acá dice 4 menos 1 por 5. Lo primero que se desarrolla es la multiplicación, ¿no? 4 menos 1 por 5, 5. No hay problema, no afecta, porque el menos 5 por el 5 es menos 5. Cierro paréntesis y copio todo. Acá pongo el 8 más. Ahora yo te pregunto, si yo multiplico menos 5 por 3, ¿va a afectar en algo? ¿Esto afecta a los números que están al costado? No, profe, no afecta en nada. Si afectaran, claro, no lo hago, porque puedo ir avanzando así para desarrollarlo más rapidito. A ver, menos 5 por 3, ¿cuánto me sale? Pregunto. Menos 15. Muy bien, menos 15. Excelente. Ahora desarrolle paréntesis. 4 menos 5, ¿cuánto sale? Menos 5. No, 4 menos 5, está en paréntesis. Menos 20. Menos 1. Menos 1, muy bien. Menos 1. Voy a borrar acá bien para que no se confundan, ahí está. Menos 1, excelente. Pongo el paréntesis, mira. Menos 8, más, menos 15. Ahora voy a colocar bien los signos. Menos con menos, ¿te acuerdas que te dije? Cuando ves así, más, más, más. Listo. Profesor, ahora sí, ¿por qué es menos con menos más? Porque acuérdate, acuérdate que esta es multiplicación. Significa que este menitos se multiplica con este menos. Si tú ves así, estos se están multiplicando. Y se vuelve más. Ah, ya, profe. Chévere. Completamos todo igual. Y ahora vamos a sumar. Vamos a realizar las operaciones. Menos 15, más 8. Menos 7. Muy bien. Menos 7. Bajo el más 1. ¿Cuánto me sale ahí? Menos 1. Menos 6. Menos 6. Excelente. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Comenzamos con la paréntesis. Menos 2 con menos 3. 5. ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto me sale? Más 5. Más 5. Y se pone 5. Ajá. El mismo signo. 5. Excelente. Es la regla de suma y resta. Acuérdate de eso, ¿ah? Menos con menos, menos 2 más 3, 5. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Pongo el paréntesis. Pongo el paréntesis. Por 10. Menos 6. Pongo el corchete. Por menos 12. Ahora sigo haciendo. Mira, hago el corchete. Menos 6, menos 10 por menos 5. Hago la multiplicación. Menos 10 por menos 5. ¿Cuánto es? Más 50. Muy bien. Más 50. Excelente. Bajo el menos 6. Cierro corchetes. Listo. Por 12. No, menos 12. Hago el corchete. Menos 6,50. Más 44. Más 44. Más 44. Más 44. Más 44. Excelente. Signos diferentes se restan y se pone el signo de la cantidad mayor. ¿Ya? Bueno, desaparece el corchete porque no necesito ponerlo. Por menos 12. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale 44 más 44 por menos 12? Más 32. Estás multiplicando. No te confundas. No te confundas. ¿Cuánto sale? Acá está multiplicación. Menos 528. Menos 528. Muy bien. Cuando hay multiplicación, menos por menos es menos. Menos por más, perdón, es menos. Y se multiplica las cantidades en forma normal, ¿no? 528. 528. Listo. Pasemos al siguiente. Uy, acá está recontra fácil. A ver, voy a preguntar. Nicolás Asensio, ¿cuánto sale aquí en el paréntesis? Nicolás Asensio, ¿cuánto sale? 4 menos 2 más 5. Más 7. Muy bien. Más 7. Jordan Freddy, ¿cuánto sale? Menos 3 por más 7. ¿Cuánto sale? Más 21. No, son signos diferentes, ¿ah? Cuando hay multiplicación es menos 21. Menos 21. Listo, menos 21, ¿ya? Aquí estamos combinando las dos reglitas que hemos aprendido. Ahora aquí vamos en el siguiente ejercicio. Profe, está muy largo, recontra fácil. Vamos con Archenti Emily. Vamos a desarrollar las paréntesis. Aquí, la primera paréntesis. Acá dice, menos 2 por 8. ¿Cuánto es? 16. Signo, ¿qué signo? Más... Menos 2 por 8. ¿Cuánto es? Menos 16. Muy bien. Menos 16. Excelente. Y copiamos todo. Profe, ¿por qué? Tienes que copiarlo todo. Más. Profe, ¿acá puedo desarrollarlo? ¿El menos 3 por el 2? Sí, porque no afecta en nada. No cambiaría en nada. Tanto la derecha como la izquierda. Lo puedes hacer al mismo tiempo. Ah, chévere. Emily, dime. Menos 3 por 2. Menos 6. Excelente. Menos 6. Seguimos. Pongo el 2. Acuérdate, si está juntito, significa que está multiplicando. Acá hay una multiplicación. Más. ¿Qué número que está acá? Menos 15 por menos 4, ¿no? ¿Es 15 o 13? 15, ¿no? Sí, pero son 15. Está muy bien. Ahora vas a... Voy a preguntar... Voy a preguntar... Renzo, Yair. Menos 15 por menos 4. Sí, profe. Menos 15 por menos 4. ¿Cuánto sale? Más 60. Muy bien. Más 60. Profe, ¿por qué lo he desarrollado? No te preocupes porque no afecta en nada. No afecta en nada. Puedes ir desarrollándolo porque no afecta a los demás. Y seguimos aquí. Paréntesis. Oscar, Brian. Acá dice 6 menos 16. ¿Cuánto es? Brian, Oscar. Menos 10. Muy bien. Menos 10. Son signos diferentes. Se restan y se pone el signo de mayor cantidad. Excelente. Menos 10. Ya. Pongo paréntesis. Más menos 6. Corchete. Por 2. Más 60 más. Muy bien. Ahora acá quiero que me escuches bien. Mira, lo mismo que pasó en el ejercicio anterior. Ahí había signos iguales. Se volvía más, ¿sí o no? Acá sí son signos diferentes. Más por menos. ¿Se vuelve? Menos. Menos. Muy bien. Menos 6. Incribimos todo. Profe, ¿por qué de nuevo todo, profesor? Sí, hazlo. No te compliques. Ya, así no te vas a equivocar. Listo. Ahora, corchete. ¿Cuánto sale menos 6 con menos 10? Menos 16. Muy bien. Menos 16. Perdón. Menos 16. Vamos a ponerlo bien. Bien. Menos 16. Y todo esto está multiplicado por 2. Más. Igualito. Ponemos 60. Menos 16 por 2. Menos 32. Menos 32. Muy bien. Menos 32. Mira, bajamos el más. Más 60. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Profe, los signos. Primero lo que está aquí. El menos con el más. Más con menos. 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 Menos 32. Quedaría así. Pongo el 60. Más. Ahora sí, lo desarrollo. ¿Cuánto sale? Más 60. Menos 32. Más 28. Más 28. Más 28. Signos diferentes. Se restan y se pone el signo de la mayor cantidad. Lista. Ahí está. Pasemos al siguiente. Ajá. Voy a preguntar. Brian Zapata, ¿estás ahí? ¿Funciona tu audio? ¿Funciona? ¿Funciona? ¿Qué hará Salomón? ¿Qué hará? Sí, profesor. Ya. Vamos a desarrollar la A para unirlo con flechas. ¿Cuánto sale? Menos 5 más 4 por 3. Acá primero tengo que hacer la multiplicación, Kiara. 4 por 3, ¿cuánto es? 12. Muy bien. 12. 12. Más 12. Acá pongo el menos 5. ¿Cuánto me sale ahí? Menos 5 con más 12. ¿Cuánto me sale aquí? Más 7. Muy bien. Más 7. Entonces lo busco. Ahí está. La A sale aquí. Más 7. Excelente. A ver, vamos conmigo ya. La B. Menos 2 por 5. ¿Cuánto sale aquí? 10. 10. Signo. Menos. Más 10. Más 10. Menos 10. Menos 10. Menos 10. Menos 2 por 5, menos 10. Muy bien. Ahora, 6 menos 10. Menos 4. Menos 4. Menos 4. Menos 4. Muy bien. Mira, y lo juntamos aquí. Acá está el menos 4. Excelente. Aquí, 32 menos 40 por 5, más 28. Profe, primero multiplico. Menos 40 por 5. ¿Cuánto es? 200. Menos 200. Menos 200. Muy bien. Menos 200. Muy bien. Colocamos lo demás aquí bajito. Menos 128. 32. Listo. 32 menos 200. ¿Cuánto es ahí? 168. No. Menos 168. Menos 168. Menos 168. Muy bien. Menos 168 más 128. ¿Cuánto es ahí? Menos 40. 40. Menos 40. Menos 40. Menos 40. Menos 40. Muy bien. Menos 40. Y ahí está. Menos 40. Excelente. Aquí comenzamos con paréntesis. 8 menos 3. ¿Cuánto es? 5. 5 más 5. 5. Por 4. Menos 1. ¿Cuánto es por 4? 20. 20. Menos 1. 19. Excelente. 19. Y aquí está. 19. Y el último tiene que salir 17, ¿no? A ver, vamos a ver. Comenzamos con la paréntesis. Menos 13 más 6. ¿Cuánto es? Menos 7. Menos 7. Muy bien. Menos 7. Por. Menos 3. Ahí está. Más. 4 menos 1. Por menos 1. ¿Cuánto es? Menos 4. Menos 4. Menos 4. Está multiplicando. Menos 4. Profe. Listo. Profe, ya está más fácil. Vamos a desarrollar. Menos 7 por menos 3. ¿Cuánto es? Más 21. Más 21. Más 21. Más 21. Muy bien. Conche. Más 21. Ahora, mira. Más y menos. ¿Cuánto sería ahí? Más con menos. 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 Menos 4. Mal, ahora. Ahora, más 21 con menos 4. ¿Cuánto sale? 7. Más. 7. Más 17. Más 17. ¿Salió o no? Sí salió. Listo. Excelente. Y bueno, pasamos con el siguiente ejercicio. Acá lo que tenemos que hacer primero es desarrollar cada uno. ¿Cuánto sale el valor de A? Al ojo. Multiplico. Menos 8 por 2. ¿Cuánto es? Menos 16. Menos 16. Menos 16. Menos 3. Menos 19. Menos 19. Menos 19. Listo. Ya tengo acá A. Vamos con B. Más 4. Menos 2. Menos 8. Menos 8. Menos 8. Muy bien. Más 4. Menos 4. Muy bien. Menos 4. Menos 4. Ahí está. Menos 4. Menos 19. listo. Y C. 50 entre menos 10. Entre menos 2. Perdón. Menos 25. Menos 25. Menos 25. Menos 25. Con menos 6. ¿Cuánto saldría C? Menos 31. Menos 31. Menos 31. Ya. Listo. Ahora, mira. Hay que reemplazar, profe. Listo. Pongamos. Cuando es más, se coloca así. Menos 19. Más. Con el menos, es el menos. Es lo mismo. Menos 4. Más. Con el menos 31. Es menos 31. Profe, todos son negativos. ¿Qué hacemos ahí? ¿C? Sumamos. Se suman. ¿Cuánto sale la suma? 20. 21. Más 26. 54. Ya. ¿Qué signo le vas a poner? Menos. Claro. Muy bien. Signos iguales se suman. ¿Ya? O sea, y se pone el mismo signo. Vamos aquí. A por B. Mira. A por B. Sería menos 19. Por menos 4. Menos C. Paréntesis. Menos 31. Ya. Así se coloca. Multiplica. Menos 19 por menos 4. Más 76. Muy bien. Más 76. Excelente. Menos por menos. Más. 31. ¿Cuánto sale la suma? Más. Más 107. Excelente. Más 107. Más 107. Excelente. Ahora aquí. 2 por B. 2 por menos 4. Sí. Menos. 3 por A. 3 por menos 19. Rapidito. 2 por menos 4. Menos 8. Menos 8. Menos 8. Menos paréntesis. Menos 8. 3 por menos 19. ¿Cuánto es? Más 57. 22. No. Menos 57. Más 57. Más 57. Más 57. Claro. Acá tú estás multiplicando todo aquí, ¿no? Todo esto sería más. Pero para que los demás entiendan, si multiplico solamente el 3, aún no le afecta el negativo que está aquí, ¿ya? Ahora, recién lo vamos a afectar. Sería menos con menos, se volvería más 57. ¿Cuánto sale? Menos 8 con más 57. Más 49. Más 49. Más 49. Excelente. Ya, listo. Se resta y se pone el signo del mayor acá. 2 por A. 2 por menos 19. Por menos 4. ¿Cuánto sale? 2 por menos 19. ¿Cuánto sale? Menos 38. ¿Cuánto? Menos 38. Menos 38. Menos 38. Listo. Menos 38. Ahora, multiplícalo por menos 4. Va a salir positivo. A 152. ¿Cuánto sale? Más 152. Más 152. Muy bien. Más 152. Excelente. Y el último, mira, ya lo coloqué, respetando los signos, y pongo entre paréntesis si son negativos. ¿Para qué, profe? Para que me dé cuenta de esto. Acá, menos por menos, acá sería más 4. Menos con menos, acá sería más 31. Menos 19. Menos 19 con más 4. Rapidito. Menos 15. Menos 15. Y menos 15 con más 31. ¿Cuánto nos sale? Más 16. Más 16. Excelente. Eso sería todo, chicos. Nos estamos viendo. Ya se va a cortar en unos instantes. Nos vemos. Cuídense. Cuídense. Gracias por ver el video.